Muy bien, mis amores. Ahora sí, atención, este es un programa que todas aquellas mujeres que tienen el sexto sentido ahí de que el esposo o el novio está sacando los pies del plato, no deben perderse. Y si eres una soltera que está en busca de, también te voy a pedir que lo veas, porque siempre es bueno andar preparada por la vida. Pero hoy no solo te pienso diagnosticar la enfermedad. Hoy también te damos el remedio, te damos la cura. Es por eso que tenemos amarres para evitar la infidelidad. Y a través de su especialidad, estas reinas invitadas me van a decir esta noche cómo hacer para que el hombre infiel deje de serlo. Ah, no saben lo que es esto. Mi pregunta ayer fue la siguiente. Póngalo, por favor, señora directora. Ayer tuve una pregunta. Solemos compartir con todos ustedes diferentes cuestionamientos, como este, por ejemplo. Un buen masaje erótico puede salvar una relación. Y el 50% de la gente dijo que sí y el 50% dijo que no. Dividido ahí, pero bien parejito al final, bien parejito. Muy bien, atención, mis invitadas son Lucrecia y es vidente. El aplauso fuerte, por favor. Es una reina, todo le acierta. Y me trae unos amarres y unos brebajes que tenemos que conocer. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenas noches y bienvenida. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos ustedes. Este trae unas sorpresotas que ahora lo vamos a ver. Ahora desarrollamos todo. ¿Usarías brujería para retener a tu pareja? Dicen que en la guerra, en el amor, todo vale. Mi reina hermosa, tú acudirías a nuestra Pochita, a nuestra Lucrecia, para que te hagan algún brebaje, un amarre ahí para hacer que ese hombre, que seguramente le gusta andar detrás de otras faldas, se quede más tiempo en casa, esté compartiendo tiempo contigo. ¿Usarías brujería para retener a tu pareja? En todo caso, a Magalí Medina, a Sheila Rojas y a tantas otras de la parándula que han sufrido de cuernos. No se pierdan este programa. Y tú, mi amor, que estás viendo, si tienes una inquietud, si tienes una duda, por favor, escríbenos a nuestras redes sociales. Recuerda que estas llamadas son totalmente gratuitas. Una llamada por persona. A ver, Lucrecia, ¿qué dicen las cartas? ¿El notario, novio de Magalí Medina, le fue infiel en algún momento? Bueno, mis cartas hablan de que no ha habido tal infidelidad. Lo que yo veo es que hay gente que quiere malograr la imagen de este joven. Y así como le plantan un romance con X persona, con Juliana, puede ser con cualquiera. Con cualquier persona. Y no solamente va a ser esta vez. Va a pasar un tiempo y va a continuar los escándalos. Ah, ok, ya. Efectivamente. Porque es una pareja al final que vende, ¿verdad? Definitivamente. ¿Tú los ves juntos, Lucrecia, a Magalí, a su notario, los ves más tiempo juntos? Lo que yo puedo ver es que la relación de ellos todavía avanza. Con ciertos problemas, porque siempre va a haber, tú sabes, en todas las relaciones. Sí, a ver, en relación de dos personas. Pero Magalí es una mujer muy inteligente y sabe que debe saltar cualquier tipo de problemas y lo hace. Y el hombre también, ¿no? Porque casi es que no vamos a hablar de que una mujer quiera retener a un hombre, sino que el hombre también tiene que saber retener a una buena mujer. Otro de las parejitas en la farándula que han terminado en cuernos y con pruebas ha sido Patricio Parodi y Sheila Rojas. Por favor, yo quiero saber si es que esta parejita van a continuar juntos, si va a haber reconciliación o, en todo caso, si se juntan y él va a volver a sacar los pies del plato. Ya, Lucrecia. Bueno, para esta pareja yo estoy viendo acá en el tarot de que ya no van a regresar de una manera como han estado. Legalmente, así como enamorados y que se respeten y se quieren, ya no. Lo que puedo ver es que entre ellos ha habido mucho daño y hay mucho dolor y decepción. No va a volver a haber una relación como hubo. Pero sí van a salir de vez en cuando como amigos un poco más. Amigos con derecho, podríamos llamarlo. Amigos con derecho. Siempre se van a encontrar, se van a ver, pero no va a haber una relación como ha habido antes. Si bien es cierto, perdón, si bien es cierto, todavía hay amor de parte de entre ellos, pero no lo suficiente como para que pueda armar una relación y sobre todo te respeto, ¿no? Es que es muy difícil también, Lucrecia, que después de tanto escándalo, pues, la relación pueda continuar, ¿no? Y además cuando uno ve así con tus propios ojos de que te están cuerneando, como que la mujer o la persona, el hombre o mujer, pues, quedas dolido, ¿no? Se abre un hoyo en el corazón y definitivamente te... Yo les quiero preguntar a ustedes dos, que son tan acertadas, porque además tengo que reconocer y debo confesar públicamente, Lucrecia me dijo en una pausa comercial un viernes que vino, yo le pregunté, Lucrecia, ¿voy a ganar en el gran show? Y me dijo, Janet, vas a estar cerca, pero no, no la vas a ganar. Para el próximo año será. ¿Usarías brujería para retener a tu pareja? Si tú crees que esto es posible, que se puede dar, llámanos a estos números que son llamadas totalmente gratuitas. Y mi gran pregunta es, para hombres como Patricio Parodi, que hemos visto que saca los pies del plato públicamente, para Nicola Porchela, según algunas fuentes y medios también, nuestro Nobel, Vargas Llosa, Farfán y tantos otros, ¿cómo hacemos las mujeres? ¿Hay algún brebaje primero para hacer que regrese a nuestro lado? O, si vemos que ya no puede regresar para que se le muere el pajarraco, ¿cómo hay algo? Hay algo, por favor. ¿Por qué es que si no funciona conmigo, que no funcione con ninguna? Que se le muera. Bueno, tú ya sabes que yo en todos mis trabajos siempre aplico la hechicería africana, que es muy poderosa y muy fuerte. Hay muchos rituales que van directamente para las esposas para asegurar el amor de su vida. Ese caballero, ese hombre, el padre de sus hijos, el hombre que provee la casa. Para hacer que las mariposas... Para hacer que el amor siempre sea primero entre el esposo con su compañera. Entonces, este es un amarre para retener a tu pareja. Para retener a la pareja y sobre todo para que el hombre sienta ese deseo de estar con la esposa. Porque no vamos a dejar de decir que muchas veces el hombre dice a su esposa, me voy a la casa de mi mamá, me voy a jugar partido, me voy con mis amigos y lo que quieren es trampear. Así es, señora. Abra los oídos, por favor. Ese hombre que le dice que trabaja horas extras en la oficina es mentira. Que se va a jugar fulbito, se va a jugar fulbito, pero en otras canchas. Muy bien, caballeros, lo siento mucho, pero es que esta noche, si es que usted es infiel o tiene ganas de serlo, vamos a hacer un amarre para que el muñeco se muera. Primero vamos a intentar retenerlo. Si no podemos retenerlo, lo matamos. ¿Ya? Vamos por el primero, Lucrecia. Bueno, antes que nada necesitamos una imagen de cerámica de barro. Esto lo podemos adquirir en los mercados incas, indios, en algún lugar donde hay artesanía. Mi amor, ¿esto lo pueden hacer en casa? Esto sí, porque es algo casero. Estupendo, ya. Pero es muy bueno y muy fuerte, ¿ya? Es una imagen de cerámica donde hay dos personas acariciándose. Ajá. Si no pudieran conseguir este juego de cerámica, pueden utilizar dos muñecos de trapo. Ajá. Inmediatamente colocamos la foto del hombre en la espalda, la foto del hombre en la espalda del hombre, la foto de la mujer en la espalda de la mujer. Ajá. Le damos 33 vueltas con cinta roja, o sea, estamos hablando de comprarnos unos 4 o 5 metros de cinta roja de medio centímetro. Y lo envolvemos ahí. Y lo hacemos de izquierda a derecha de esta forma, así. Ok. Mentalizándolo al hombre que va a estar conmigo. Algún rezo en especial, llamándolo pronto, Javier, Julián, ven a mí, quédate conmigo. Voy a decir una oración muy práctica, que es muy buena. Se invoca primero a las entidades y a las poderosas fuerzas africanas del vudú. Se menciona el nombre de la persona, el tuyo también. Ajá. Y pides que esté a tu lado siempre, que los caminos de él se liguen. Ok. Cuando hablas de los caminos, amarras a los pies. Cuando hablas del amor, amarras la parte del corazón. Ajá. Inmediatamente después de eso, mentalizas, porque todo eso se hace. Ajá. 12 de la noche, sin ropa, con luz apagada. Ah, buenísimo, ya. Tranquila, sin que nada te interrumpa ni nada te ocurra. Bien concentradita, bien concentradita. Bien concentradita. En el nombre de tú. Ya. Se pone en un círculo de llamas. Vean el círculo, por favor. Que son siete velas entre cuatro rojas y tres rosadas, o al revés, pero entre rojas y rosadas. Se pone un incienso en palito y se espolvorea de canela todo el dormitorio o toda la habitación. Ajá. En la palma de tu mano. Ahí ya está. Contento, feliz. En tus pies. Con ganas de amarte, con ganas de estar a tu lado. Ajá. Pasando los mejores momentos contigo, saliendo, paseando. Amor, y si hice este ritual que me parece sensacional, súper lindo, y no funcionó, y finalmente se va con la otra o con las otras, hacemos que no funcione más nunca su amiguito. Ahora, si es que ya hicimos todo esto, hemos hecho diferentes conjuros, hemos trabajado mañana, tarde y noche para que nuestra pareja, ya sea hombre o mujer, evidentemente, se quede con nosotros y no funciona, pero tampoco queremos, porque somos egoístas, de que el pata o la mujer le vaya bien con el otro o con la otra. Lucrecia, ¿qué podemos hacer para que, si la mujer es infiel, se vuelva frígida, por ejemplo? Bueno, antes... Y si el hombre es infiel también, se vuelva, este, que tenga disfunción eréctil, para decirlo ardiente. Antes que nada, quiero hacer un capico respecto a esto de la energía. Es verdad que es importante el poder de la mente sobre la materia. Si queremos que el hombre venga, nuestro poder mental lo puede hacer que venga. Pero es verdad que también hay muchas mujeres y muchos hombres que no tienen la fuerza mental para poder jalar al hombre. Son mujeres de repente débiles o mujeres con poca autoestima o mujeres que no sienten... Y necesitan una ayuda. Y necesitan definitivamente el trabajo con las ánimas. Porque si se pasan tres, cuatro años haciendo rituales, no les va a dar, porque tienen la mente de... Tenemos que tomar ya otros procedimientos un poco más fuertes. Efectivamente, eso es para las mujeres fuertes. ¿Cómo castigamos a los infieles? Esta parte me gusta, por favor. El castigo de los infieles es un castigo muy bien merecido que lo tienen, porque si un hombre te dice a ti para estar en una relación, tiene que respetar. Correcto. O sea... Y una mujer igual. Y una mujer tiene todo el derecho de castigar al hombre si le engaña, porque por algo le ha dicho para ser pareja. Entonces, yo he preparado una cosa muy simple, que va a ser un castigo para el amante y un acercamiento para el hombre. Un castigo para el amante y un acercamiento para el hombre. A ver, ¿cómo funciona este, querida Lucrecia? Entonces, necesitamos, antes que nada, una de estas velas que ustedes están mirando, que se llama... Espérate, Lucrecia, acabo de fijarme. La vela está en una... En una serpiente. En una serpiente. Por favor, a ver, señora directora, miren lo que acabo de ver. Es disecada, ¿verdad? Es real. Por supuesto, claro. ¿Y por qué la vela está ahí? ¿Hay alguna función especial? Por supuesto. Primero, antes que nada, necesitamos que esa vela es la unión entre los esposos, entre el esposo con la esposa. Ajá. Ahí está la figura clarísima. En la parte posterior de la vela, abajo de la vela, necesitamos tener la foto o el nombre del amante. Ajá. Que va a estar remojado y secado. Eso hoy en día por Facebook se saca muy fácil, mis reinas bellas. Sí. ¿Ya? Necesitamos una cosa muy simple. Sacamos la fotografía, lo ponemos, lo mojamos en vinagre blanco y lo colocamos en una sartén. Lo quemamos, lo secamos, lo molemos, bien pulverizado, y lo ponemos debajo, en la mesa. Encima se coloca esta vela y dentro, alrededor de la vela, se coloca la piel de la serpiente. En este caso he traído esta cascabel, esta serpiente. Pero si no, obviamente las personas no pueden conseguirse una serpiente, pueden conseguirse la piel de la serpiente. Ajá. Con esta piel envuelven así, en un ocho, en un círculo cerrado, para que el amante ya no pueda volver a subir. Tú has visto cuando en las imágenes de la Virgen o de Dios, la Virgen pisa a la serpiente. Sí, sí, sí. Esto es el triunfo del amor sobre el amante. Sobre la maldad. Sobre la maldad. Ajá. Y la serpiente te detiene el mal, no deja que entre ninguna persona. Hacemos algún rezo en especial, acá, ¿o es suficiente con el fotito? No, aquí va la oración, ahí no va la foto de nadie, solo va la vela pensada, mentalizada, entre los dos, y la amante abajo. Y se dice de esta siguiente manera. Se menciona el nombre del hombre y se dice para que me ames, para que me quieras, para que no puedas vivir sin mí, para que me busques, para que me extrañes, para que no puedas estar sin mí. Yo, el nombre tuyo, seré toda la vida la reina de tus ojos y la reina de tu corazón. La única mujer que sentirás ese gusto, ese placer y esa ricura, solo la sentirás conmigo. Y comienzas a utilizar los cigarros mapacho, o si no, los ciricaype de mesa, o si no, un puro, a un habano cubano. Y soplas acá, y ese humo va a alejar al amante, la va a poner lejos, lejísima. Lo dicho, en la guerra y en el amor todo vale, hay que agotar todos los recursos, así es que, a ponerlo en práctica. Si tú verías en la oficina cuando vienen las personas, como mujeres vienen llorando, que el hombre la abandonó, puso un negocio, se metió con la empleada, se metió con la ayudante, con la segunda, y se fue. Y se llevó toda la plata, además. Lucrecia, cariño mío, este, ya. Te voy a dar unos, a todas las personas que nos están viendo, unos secretos bien poderosos y fuertes que se hacen en casa. Estamos de noche, así que puedo desplayarme como son mis recetas y como las yo las recomiendo. A ver. Trabajemos primero con el dominio. Va a ser un poco fuerte lo que voy a decir, pero es necesario, porque yo creo que si uno recurre a las entidades y a las oficerías y a las magias, hay que despojarnos de toda piedad y de toda moral y de todas cosas, porque queremos nuestro objetivo. Vale, Lucrecia. Para dominio, necesitamos que las personas tomen una muestra de sus orines del primer viernes, la primera orina de las 6 de la mañana. Ajá. En la noche, esa orina le van a dar en el jugo de su comida, en la sopa, en un líquido, pero tiene que acabárselo todo. No todo, solamente 7 gotas. Comben un gotero y una docía, hasta 7 gotas. ¿Eso para qué me sirve, Lucrecia? Eso es para bajarle el carácter a esos hombres amargados. Ah, me gusta. A veces las esposas le quieren decir eso, ya no moleste, le gritan, o en la calle, llevan la bolsa, o lo tratan mal. Esos hombres con los cuales no se puede ni hablar, que paran renegando todo el día, les damos orines. Ah, amargados totales. Eso no se les soporta, amargados no se soporta. Ah, si se les puede dar más de 7 gotas, digo yo, un media taza o una cosa semejante. Es que pueden sentir el olor. Ay, ok. O sea, eso es para el niño. Bueno, Lucrecia. Ya. Para el deseo, necesitamos también, es más o menos similar, que ustedes a la noche a sus esposos les preparen un bistec frito. Carne, por la carne los agarramos a ellos. Pero esa carne va a ser trabajada, primero, antes de freírla, bueno, la lavan todos, no le echen sal aún. Ya. Se lo pasan por sus partes íntimas. ¿Qué me cuentas? Estamos hablando de vagina. El bistec por las nalgas. Y nalgas, inclusive, por la parte posterior. Ya. Atrás, a vagina, senos, axila, pies. Ajá. Necesitamos que el humor que botamos las mujeres se quede impregnado en el bistec. ¿Y qué pasa con el hombre que come el bistec? Inmediatamente lo fríes con su salsita, porque es muy rico y se lo das. Anda a ver a ese hombre con qué ganas te va a perseguir. ¡Ja, ja, ja! O sea, eso es... ¡Buenazo, Lucrecia! Y es la tercera última. Perdóname, amor. ¿Y esto solo funciona con el bistec? ¿Puedes funcionar también, pues digo yo, con la pechuguita de pollo, con el mondonguito italiana? Solo con el bistec. Solo con la carne roja. La carne roja. Porque es concentrada en sangre. Y todas estas cosas, cuando sienten, las entidades sienten aromas y cosas que tienen que ver con sangre, te ayudan. Ajá. Definitivamente. Y la tercera, que esto es muy importante, que hace que el hombre siempre esté contigo y no te deje, aparte de todos estos rituales que he dado. Ajá, ajá. Señora, muchacha joven que quiere estar con el enamorado, que no le hace caso, el marido que se está largando. Se liman los talones. Escuchen esto, por Dios. Durante tres viernes seguidos. Viernes, porque es el día del amor. Ajá. Se liman bien los talones, en un papel lo van guardando, en un papel blanco, tres semanas así, y eso se lo dan de comer. Ajá. Y vas a ver cómo va. Se lo pongo en el frijolito, en el arroyo mezclo. Exacto, exacto. Y tiene que ser sin lavar, sin cepillar, nada. O sea, simplemente así como te lo sacas de los dedos. Y si el marido no se porta bien, mi reina, camine con pie descalzo al mercado, sube y baje todo el edificio, para que esos talones estén bien nutridos, ¿verdad? Y anda a ver el hombre cómo va a ser, como tu perrita. Un aplauso, me ha encantado, por favor. Carne, talón, todo vale. En la guerra y en el amor, todo vale. Una pausa chiquitita y regreso. Además de que en el amor todo vale, ¿verdad? Hechizos, conjuros, todo vale para retener al ser amado. También las mujeres tenemos que ponernos bellas en esas áreas muy íntimas. ¿De qué se trata? Luego la pausa. Venga a la parís. Todos los conjuros, todos los amarres que hay para retener a esa persona que amas. Obviamente, esto es no solamente de mujeres hacia hombres, es viceversa, es mutuo. Si amas y quieres a alguien, yo siempre lo digo, vale todo. Mis amores, gracias por venir. Gracias. He disfrutado muchísimo sus consejos, todos estos poderes maravillosos que hay para traer a ser amado. ¿Cómo te ubicamos, Lucrecia? Bueno, para todas mis clientes, ya saben que estoy en el Centro Comercial Malena, en la cuadra 4 de José Galvez, en Magdalena del Mar. Para todo lo que son amarres, limpias, para el amor, cábalas, rituales. Un beso enorme a todas ustedes, amigas. Gracias.